Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva entrega de 2020 Personal. Y nuestro entrevistado de hoy ha tenido carrera política. Viene de los tiempos de Irene Sae, del movimiento estudiantil de hace muchos años, pero sobre todo es muy polémico. Con él vamos a conversar el día de hoy. Bueno, y nos acompaña el dirigente político Julio Jiménez Hedlet, conocido como Julio Coco. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ignardo. Bien, bueno, como lo hacemos con todos nuestros entrevistados, te explico la mecánica del programa. Son 20 preguntas para 20 respuestas. Yo no repregunto, una situación un poco difícil para un periodista, pero yo hago la pregunta y tú respondes como quieras. De estas 20 preguntas, hay una pregunta que yo escojo de la audiencia. Las vi todas. Cuando yo voy a entrevistar a alguien, coloco mi cuenta a quien voy a entrevistar y las personas hacen sugerencias y yo escojo una de esas preguntas. Así que una de estas 20 preguntas es del público. Bueno, también le pedimos a nuestros invitados que juren sobre la Constitución, que van a responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer y por eso... Lo voy a hacer por ti, porque yo no juro. Ah, muy bien. O sea, yo soy total y absolutamente ateo. Ah, perfecto, pero en este caso vas a jurarnos sobre la Biblia, sino sobre nuestra Constitución. Bueno, ¿juras decir la verdad o responder con la verdad a estas 20 preguntas que te vamos a hacer? Lo juro. Entonces, si lo hace, que nuestra audiencia te lo premie, si no, que te lo demande. Comenzamos. Pregunta número uno. Bueno, hay quienes aseguran que el movimiento Democracia, Sociedad y Desarrollo que fundaste es un fiasco. ¿Qué respondes a quienes hacen esa afirmación? Mira, yo creo que valorar el impacto político, social y de crecimiento de un movimiento que solamente tiene dos años y que nace en el medio de una dictadura, me parece una valoración subjetiva. Ahora, objetivamente yo creo que tenemos un conjunto de logros. Desde el punto de vista partidario, estamos por debajo de 20 de Venezuela y por encima de la causa R. Tenemos presencia en 15 estados, tenemos presencia en 11 países. Estamos reflejados en las encuestas. Ahora, es un movimiento nuevo porque es un movimiento en red. Y bueno, eso no es bien asimilado por la cultura política formal venezolana. ¿Estás convencido que en este momento hay posibilidades reales de salir de Maduro? 100% convencido. Yo creo que la estructura de un sistema político, que es su economía, su base social, su base institucional y el monopolio de la fuerza, esos cuatro elementos en Venezuela se quebraron. Estamos en presencia de un Estado forajido y creo que estamos ya en el borderline de una ventana de oportunidad para cambiar de régimen político. En un momento de tu vida te declaraste marxista, leninista. Eso es comunismo puro. ¿Ya no te identificas con esa ideología? En absoluto. Para nadie es un secreto que yo estuve la mitad de mi vida en el partido Bandera Roja. Allí yo tuve una ruptura ideológica, social y emocional también porque tú descubrías que un día todo lo que tú crees es una farsa, duele. Y en este momento Julio Coco ni el movimiento de ese de Venezuela nos ubicamos en ese anacronismo izquierda versus derecha. Yo creo que el espectro de aplicabilidad política hoy es mucho más rico y ninguna receta ideológica va a solucionar la crisis venezolana. ¿Quién te convenció para que te sentaras junto a todos los partidos políticos en el Teatro de Chacao para convalidar la convocatoria el 16 de julio? Bueno, eso fue una solicitud que vino por encima por el doctor Sosa Pudua y por María Corina Machado. Pero también de una u otra manera fue decidido mayoritariamente por el movimiento de democracia, sociedad y desarrollo en un experimento de democracia líquida. Ojo, yo no estuve de acuerdo, pero de eso se trata la democracia. Pregunta número 5. ¿Cuál es la razón de tu apasionamiento por Star Wars? Mira, yo creo que la épica Star Wars es un reflejo de la vida. Yo creo que es la eterna lucha del bien contra el mal. En esa historia, sobre todo en las tres películas originales, se habla mucho de la política, es eminentemente político. Es una crisis familiar, es una crisis de valores y es el venir desde abajo hacia arriba confrontando el mal. Yo creo que es la épica perfecta. Por supuesto, por supuesto. O sea, uno no puede criticar a otro sin autocriticarse. De hecho, yo que estuve en el comando de campaña de Capriles cuando enfrentó a Chávez en el 2012, creo que algo que hice grave fue no denunciar las cosas que estaban ocurriendo en el comando de la unidad en ese momento. Y es ahí donde yo comienzo mi fractura con la mesa de la unidad democrática. ¿Eres tocayo de Julio Borges? ¿Se parecen en algo? No, la verdad no. Yo creo que, sin querer despeditar a Borges, él tiene un perfil de vida, su carrera secular es abogado y la forma como él visiona la política es completamente distinta a la mía. De hecho, yo soy TCU en química. Imagínate, contra un abogado son muchas las diferencias. Yo tengo una visión transversal de la política, no una visión vertical, pero por sobre todas las cosas, yo me debo más a donde provengo. Mira, bienvenido a mi casa, que es mi gente, que es mi movimiento, que es mi familia, que es lo que me encuentro en las calles, que con las élites. O sea, no hay nada en común. Me aseguran que eres excelente cocinero. ¿Existe algún plato con el que nadie compite contigo? No, yo creo que soy un aficionado, sí cocino, y tengo mis ídolos en la cocina, como quien tiene su ídolo deportivo, y sí, hay miles de personas que cocinan mejor que yo. ¿En esta carrera política cometiste algún error del cual te arrepientas hoy? Sí. Yo creo que cometí un error al apoyar lo del 16 de julio, porque me siento copartícipe de esa gran estafa que se le hizo al país. Yo incluso días antes dije, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Fueron muchas, como te dije, los debates internos en DSD, se tomó la decisión, fueron muchas las presiones externas, pero no presiones negativas, presiones positivas. Yo cedí, y bueno, el tiempo me dio la razón y todavía me siento mal por eso. Pregunta de la audiencia, como te decía, hay una pregunta que siempre incluimos. En absoluto, primero, no es lo mismo como dimite un presidente o un primer ministro en democracia a como dimite un tirano. O sea, la dimisión del tirano es que se monte en un avión y se vaya. De eso se trata. La dimisión no es un término estrictamente legal y jurídico. La dimisión es una acción de múltiples presiones para que alguien desaloje el poder, independientemente si ese poder es obtenido con legitimidad de origen o, en nuestro caso, que es un presidente forajido. ¿Aceptarías un cargo en un gobierno de transición? Sí. Sí, sin duda. ¿Es cierto que tu apodo de coco surgió de tus compañeros de estudio porque eras un fajado y sacabas buenas notas? Eso fue en noveno grado en el Liceo Carneval y en el Tigre. En ese año, si no me equivoco fue el 89 o el 90, eliminaron las becas de la beca. Yo estudiaba en un liceo privado donde estaba becado por mis excelentes calificaciones. Toda la crisis económica, se termina el sistema de becas, me meten en el liceo público y en las primeras de cambio, bueno, tenía yo solamente 13 años. Yo era un niño y estudiaba con los de 16 y 17. Y bueno, fueron ellos los que me pusieron ese apodo que, con orgullo porto, hasta mi hija me dice así. Te nombraré a tres dirigentes políticos y me dirás con qué lo asocias. Leopoldo López, Enrique Capriles y Henry Falcón. A Leopoldo lo asocio con la fuerza. Creo que es un hombre fuerte. Creo que no es muy inteligente, pero creo que es muy fuerte. Creo que de Capriles que puedo decir, Capriles es un hombre débil. Es débil. Y el señor Falcón es una guabinda. Es un tipo sin definición, es un tipo que no tiene compromiso alguno con nadie, ni con nada, ni con una causa. Ya lo dijiste tú mismo, pero bueno, yo lo traía como parte de las preguntas. ¿Eres TCU en química? ¿La química te ha servido de algo en la política? La química, 100%. De hecho, creo que tanto mis principales éxitos como mis principales fracasos en política tienen que ver con que yo veo todo en procesos, en diagramas de bloques, cómo funciona la química. Cuando yo entro el primer semestre, el primer día de clase, me dicen la química no puede ser mala ni buena, tiene que ser perfecta. Un error de cálculo de un químico mueren miles de personas. Y yo creo que la política es así. Un error de un político cuesta vidas. Por eso soy tan perfeccionista y tan exigente de mí mismo. Tan perfeccionista con mi movimiento. Y perfeccionista con el sistema político en su totalidad. Yo creo que eso me ha permitido ser un disidente muy objetivo. Porque no soy disidente desde el ángulo de las carreras del humanismo, sino disidente desde el ángulo de los métodos y los procesos políticos. ¿Qué te hace acompañar a María Corina Machado en esta nueva etapa? Mira, lo primero, María Corina Machado, de ella, admiro su coherencia y su fortaleza. Esa mujer es de acero. O sea, realmente todos los prejuicios que cualquiera puede tener con ella, de qué es Cifrina, de qué es esto, de qué es lo otro, una vez que uno la conoce, quedan desmontados. Incluso te puedo decir algo increíble. Esa señora es más humilde que yo. O sea, increíble. Uno queda como en shock cuando realmente trae contacto con ella. Y también me he dado cuenta de un beside que no se conoce mucho de María Corina. Es brutalmente inteligente. O sea, hablar de lo que sea con María Corina es un placer. Y creo que es alguien que tiene mucho que darle a este país. Hay que tomarla en cuenta. Coqueteaste con voluntad popular. ¿Qué ocasionó el distanciamiento? Ocasionó el distanciamiento de voluntad popular tres elementos. El primer elemento, hay una parte de la fórmula organizativa de voluntad popular que a mí no me va. O sea, yo no creo en las estructuras piramidales. De hecho, DC de Venezuela es un partido, un movimiento en red. Donde no hay militancia, sino hay activistas. Donde creemos en la democracia líquida. Donde creemos que las potencialidades y los méritos están por encima de los dedos. En voluntad popular hay una estructura jerárquica que no va conmigo. Eso es lo primero. Lo segundo, por mi trayectoria política soy un hombre de debate. Yo soy poco tolerante a que me den órdenes. A mí tienen que convencerme, tenemos que discutirlo. Y no como líneas de nadie. Eso no va conmigo. Y lo tercero, y en definitiva que abre el abanico. Yo no estuve de acuerdo con que Leopoldo López se entregara. Para mí eso es un hecho que es una decisión personal que yo le respeto. Pero no es algo que hace un líder rebelde. ¿Cómo se puede entender que a una persona amante de metálica como tú le guste tanto la salsa? La mayoría de los rockeros nos encanta la salsa. O sea, es al revés. Porque es que más allá de que me guste metálica, a mí me gusta la buena música. Y sí, me gusta la salsa también. Me encanta el metal extremo. También me encanta el jazz. También, o sea, porque que te guste algo no significa que no te guste lo demás. Ahora, recuerda también que la salsa es el jazz latino del Bronx. Desde el punto de vista musical, incluso desde el punto de vista de la épica que plantean la salsa, es algo igual de rico que el rock, sin duda alguna. Eres muy polémico y además crítico. Pero aunque te metes con el gobierno, nunca te han detenido enjuiciado. ¿Por qué? Pues que eres un infiltrado. Mira, infiltrado no soy. Porque incluso dentro de las estructuras opositoras no estoy. O sea, tú te infiltras y yo estuviera en Primera Justicia o en algún... Ahí sí te dijera que pudiera infiltrarse. Ahora, ¿por qué? No sé eso, tienen que preguntárselos a ellos por qué no han tomado la decisión. Ahora, hay algo que sí aprendí. El sentido común te cuida. Yo siempre... Te pongo un ejemplo. Yo no me meto con los hijos de ellos. Ni por las redes sociales, ni en público, ni en privado. No me meto con el eje de Diosdado, no me meto con ellos. O sea, nada, ni para bien ni para mal. Es una decisión personal porque como político tampoco quiero que se metan con mis hijos. Entonces, cuando tú ves que muchas personas atacan a los hijos, ya generan el germen de la sobrevenganza por encima de la política. Y así como otro conjunto de cosas que ya he aprendido, en el entendido de que en Venezuela no hay ley, es un estado forajido, bueno, tú tienes que estar, hacer lo que tienes que hacer y decir lo que solo se debe decir. Yo creo que eso me ha mantenido alejado de tener más enemigos de los que tengo, que ya son muchos. Ahora, hay algo también. Pareciera que más enemigos tengo en la oposición con el PSUV. Es una percepción que tengo. ¿Los dos divorcios que tienes en tu haber son consecuencias de tu mal carácter? Yo no tengo ningún divorcio en mi haber. Este es mi primer matrimonio y te presenté a mi esposa. Yo no tengo divorcio. O sea, me informaron mal. Te informaron mal. Este es mi primer matrimonio. Ahora, con la mamá de mis hijos no me casé. No me casé. Y sí, tengo dos hijos preciosos, viven en Oriente con su mamá. Y allí fue un momento muy convulso porque fue el momento donde en mí el veto político económico de la lista Tacón hizo una mella enorme a nivel económico que incluso me hizo venir a Caracas a trabajar. Porque en Oriente realmente para mí, para un conjunto de dirigentes estudiantiles del paso del milenio, eso nos truncaron toda la vida. Y amor con hambre no dura. Y producir en ese momento era muy, muy complicado. Ya, bueno, evidentemente no retomamos nuestra relación de pareja, pero tenemos ya una relación más sana. Porque es que realmente la economía pega interfamiliarmente de maneras insospechadas. Bueno, y llegamos a la pregunta número 20. Maduro ha liberado a muchos presos políticos ganándose el rechazo de los más radicales del sector oficial. Ya logró que no se hable del fraude el 20 de mayo. ¿Logrará algo más? Lo primero, dudo de esas críticas de los radicales a Maduro. Lo dudo muchísimo. Porque ellos se cuidan mucho de mantener la cohesión interna. Y creo que esta es una movida estratégica de Maduro para seguir comprando tiempo. Maduro va a seguir la ruta acordada con Zapatero, que es ubicar un nuevo diálogo con sectores que simulan ser opositores. Pero como esta vez producto de toda la ruptura que significó la no participación en la simulación electoral del 20 de mayo, necesita a la hora abonar algunas cosas para retomar un diálogo que pueda ser bien visto por los Estados Unidos. Fíjense que estas liberaciones no responden con una negociación. Es la cuota previa para poder plantearse un nuevo esquema. Lo que si es cierto es que Maduro logró llegar a la mitad de 2018 y ahora intenta terminar 2018, porque sigue una ventana de oportunidad para el desplazamiento de la dictadura venezolana, él lo sabe, nosotros lo sabemos, la simulación opositora lo sabe y lo sabe la comunidad internacional. Y en este juego de presiones, ellos tienen una agenda, nosotros tendremos la nuestra. Ahora, creo que esa agenda no es la más positiva para salvarlo. Precisamente por lo ocurrido el 20 de mayo, concatenado con lo ocurrido el 19 de julio del año pasado. Bien, muchas gracias Julio. Gracias a ti Isnardo. Gracias por ver el video.